...pegar el ancho mar, llevar un parche en el ojo, una espada y un pular, ser especial, un bucanero homosexual. Un navío gay, quiero tripular, gobernar a veinte hombres que no se puedan negar, a que les hunde la espalda con rica crema solar, sería brutal. Beber esperma de un grial, busco placer, quiero viajar a la isla del tesoro, a ver si puedo encontrar un indígena gigante que me reviente el ojal, sería genial dejar de lado la moral. Pa' ser feliz, no pido más, que un estrecho camarote, un par de velas y un zagal, que me baile cada noche disfrazado de Simbad, sería total, una aventura sin igual. Acercaos aquí, hoy quiero anunciar, que más tarde en la bodega organiza una vacanal, que se queden encubiertas los que quieran sexo oral. No está tan mal, mi fantasía tropical, quiero vencer al vendaval, con cien cañones por banda y una blusa de tergal. Yo te invito a mi velero, trae la caña y el sedal, descomunal, vaya corrida facial. Yo quiero ser, tu Peter Pan, y tú mi capitán Garfio con mirada de rufián. Tráete la pata de palo y dale un toque a Sandokan, menudo plan, orgía en el catamarán. Voy a vivir, voy a soñar, con un corsario travestido que me lleva hasta el altar. La bandera de colores, en la proa voy a izar, para mostrar, que nunca voy a renunciar. No, no pienso renunciar a mi sueño, jamás, jamás renunciéis a vuestros putos sueños.